¿Y ahora quién me va a contar chistes? ¿Qué? Yo me he vuelto entre los repolios, ahí en los repolios, y yo me dice aquí, yo me dice, yo le doblan, 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 yo le doblan. Yo le doblan, 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 yo le doblan. Oye mamá, en esta casa no vamos a dar contacto en el mar. Sí, po, verdad, huele chiste, díselo. Ya a los niños no se les puede mentir, po. Yo voy a dar contacto en el mar.